La situación que enfrentó Michoacán con la enfermedad de Fausto Vallejo Figueroa debería ser el preámbulo para que futuros candidatos a un cargo de elección popular brinde información a la población sobre su estado general de salud. Señalel Morelia, Oscar Guerra Ford, comisionado del IFAI. Yo lo que digo que lo que puede cambiar es que a la hora que alguien se presente como candidato cuando sea electo, tendrá que dar a conocer su estado de salud en términos generales, sin entrar al expediente médico, sino diciendo, bueno, pues tiene una enfermedad grave, crónica, etcétera, o muy grave. El comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información dijo que actualmente el estado de salud de las personas en el poder es considerada información confidencial a pesar del impacto que tiene en la toma de decisiones de la vida pública. El estado de salud de una persona que ocupa un alto nivel, pues sí tiene incidencias, digamos, en la vida, en la gobernabilidad y hasta la estabilidad política y económica de una ciudad. Pero hasta el momento, esto hay que dejarlo claro, no tenemos, digamos, la normatividad y hasta el momento está establecido en el país que esta información es de tipo confidencial y por lo cual, digamos, no es de acceso público. En entrevista, Guerra Ford lamentó la disparidad que existe actualmente en el cumplimiento del acceso a la información, tabla en la que Michoacán se ubica en un lugar intermedio. En Michoacán no fue el último lugar, fueron las Baja California, fue Guerrero, según recuerdo, y Michoacán estuvo más o menos a la mitad de la tabla. Lo que queremos es que no haya esa dispersión con la ley general, porque, por ejemplo, hubo estados que sacaron 8, por decirlo así, y hay estados que sacaron 3.5, ¿no? Entonces, esta dispersión la hay que evitar, lo que hay que subir es el promedio en todo el país. Al encabezar en Morelia el Seminario Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, Oscar Guerra Ford dijo que actualmente 11 estados tienen su propia ley de acceso a la información que contiene en un capítulo específico que señala la protección de datos personales, pero señaló que todas las entidades deberán sujetarse a una ley general. Para Coasar TV, Sandra Sáenz.